bienvenidos nuevamente a una edición de ciponline.com ya esto es otra temporada hoy les voy a mostrar cómo instalar visor que es una herramienta una aplicación que usamos en chrome para poder utilizar nuestro android desde nuestra computadora eso quiere decir que podemos tener la pantalla de nuestro celular en nuestra computadora para empezar vamos a necesitar activar el modo desarrollador para activar el modo desarrollador vamos a opciones opciones para que aclare bien aquí en opciones vamos a about phone y luego a la parte donde dice build le damos varias veces hasta que se active el modo desarrollador ya yo lo tengo activo pero de esta manera que se hace luego vamos aquí a developer options opciones de desarrollador y activamos usb devolver ok ya estamos activo el siguiente paso es tener los controladores del adb inmediatamente aparece el buscador vamos aquí y descargamos los drivers del adb son 16 megas eso es relativamente rápido bien ya tenemos esas dos cosas mientras se descarga podemos agregar la extensión de chrome chrome hacemos por aquí por tus extensión y buscamos get more extensions y buscamos aquí la extensión de chrome que se llama visor ya yo la tengo instalada solo tienen que darle instalarla y si ya la tienen instalada tienen que asegurarse de que esté funcionando aquí yo la voy a habilitar ahí la extensión ya está funcionando bien ahora veramos vamos a las tres cargas y tenemos nuestro controlador de adb vamos a instalarlo vamos a instalarlo vamos a instalarlo vamos a instalarlo ¡Gracias! No olviden su cable USB, lo olvide por un momento, esto es un USB tipo C, porque es para el Moto Z. Y bien, ya hemos terminado con la instalación. Bien, revisando, tenemos los controladores instalados, descargamos los controladores, los instalamos, instalamos Chrome, ya estaba instalado pero hay que instalar Chrome, e instalamos la extensión. Ahora solamente, también configuramos el teléfono en modo ADB, solamente tenemos que conectar el teléfono. La computadora va a reconocer el teléfono, visor también, va a recibir el mensaje aquí. Le da siempre aceptar esta computadora y luego OK. Inmediatamente aceptamos, ya Vizor nos podrá mostrar nuestro celular. Y desde aquí ya podemos utilizar normalmente nuestro teléfono. Podemos apagar la pantalla, rotar la pantalla, subir el volumen, tirar una foto, grabar un video. Ahí está todo. Y obviamente, la aplicación tiene algunos, digamos algunos, alguna publicidad, pero eso es lo de menos. Es gratis y podemos utilizarla para hacer tutoriales y hacer todo lo que queramos. Si les gustó el video, suscríbase al canal para seguir creciendo. Seguiré trayendo más tutoriales de este tipo también para iOS. Gracias, hasta la próxima.